Arriba caballero, olor a cuba, ya comenzamos, vámonos. Bueno, aquí nuevamente con ustedes la cocina de los cubanos. Hoy tenemos como un invitado especial al compañero Lázaro Hernández, que nos va a preparar un delicioso plato que consiste en frituras de yuca. Vamos a ver, el compañero nos muestra todos los ingredientes con los que vamos a trabajar en el día de hoy. Aquí tenemos lo que es el ají y el ajo ya ligado, ya movido, el jugado, que lo va incorporando. Ahora le agregamos el cebollín, ya movido, picadito un pedacito. Entonces se le va agregando. Le podemos agregar la cantidad al gusto. Al gusto, no. Al gusto. Al gusto, no. Eso es para aquí el asal. Una. Vamos a estar uniendo todos esos sabores que nos van a dar la textura, el aroma y la delicia en nuestra fritura. Todos estos ingredientes que estamos usando para preparar la fritura, al añadir la yuca, se va avanzando dentro de esa masa, se va consistiendo. Para que todos esos ingredientes penetran bien en la yuca morena y podamos tener el sabor delicioso que da esta fritura. Con la cebollín, con la coloración perfecta, una combinación hermosa con los colores. se queda y se deja reposar y claro, más adquiere su sabor muy bien ahora este es el proceso de concluir y el día de enero ya ya irán la venta ya preparada con todo su reposo que ya adquiere todo el sabor, todas las aromas ya está lista para freír ya podemos pasar entonces a hacer las frituras vamos a empezar a freír la friturita de yuca ya que ya tiene su reposo adecuado ya rachándose ahí abajo oliado al gusto con el tamaño que la quiera y la forma que quiera la friturita de yuca ahora la friturita de yuca la friturita de yuca ya está listo es una cosa lenta y más o menos para que vaya cogiendo se vaya cocinando de adentro hacia afuera y vaya cogiendo su color doradito ya está lista para comer ya vamos a retirar el aceite de la candela porque se quema se pone ya pasa de color y se quema y escurrirla vamos a escurrirnos la vamos a sacarnos que se quedan doraditas bronquitas pero lo principal que si no quedan bronquitas no sirve para esta forma el consumo y no consume casi grasas se quedan secas y si la aceleran si la apuran mucho se te quedan las dudas y no se logra sin consumir aceite o grasa la que trabaja así quedan sin grasa listas para comer y ahora la fritura lista para comer la vamos a echar aquí tenemos mosquitos tenemos mojitos con arroz cebollino sal y vinagre tenemos ají picante con vinagre tenemos olégano y sal vamos a hacerlo como más nos gusta nosotros los cubanos echándole olégano con el mojito por arriba es decir que se puede agresar al gusto de cada persona pero bueno es más porque el picante no es un mundo que no le gusta si lo se pero miren la textura que tienen esas frituras la rimosura en su coloración lo olégano que quiere echar lo olégano puede echar el olégano nos ayuda a definir el sabor como ese color el olégano queda delicioso bueno mis amigos celebrando en familia en familia cubana desde el ariguanago nuestros queridos amigos desde frutas habana tv con nuestras riquísimas frituras de yuca espero que ustedes hayan disfrutado de este pequeño programa con una receta espectacular hasta nuestro próximo programa y como siempre mi corazón contigo mi corazón contigo grande e inmenso enorme gracias por estar con nosotros sólo para